¿Estás listo? Nene Palo Nene Palo Escucha Esperano Party Volumen 4 Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el tiempo está pum Tú le estás revienta Que no cabe la noche Y que llega la fiesta Que no cierren la barra Y que la coda siga Hasta ahora todo el mundo Las palmas arriba Esto es una bomba Bomba y lo bailan con dontero Lo bailan los centos Lo bailan los cucheros Esto es una bomba Escucha Esperano Party con el marido de los DJs Black DJ ¡Ey! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el tiempo está pum Con esto revienta Que no cabe la noche Y que siga la fiesta Que no cierren la barra Ni que la coda siga Hasta ahora todo el mundo Las palmas arriba Esto es una bomba Bomba y lo bailan con dontero Lo bailan los centos Lo bailan los cucheros Esto es una bomba Y lo bailan con dontero Lo bailan los chetos Y los cucheros ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verano Party Volumen 4 ¡Nené Malo! ¡Nené Malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ready, steady, go! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Pum, pum! ¡Qué Dios brota! ¡Raca, tum! La palma loca ¡Pum, pum! Esto es una fiesta ¡Pum, raca, tum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Suena, que suena, que suena Para mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Fuera, que suena, que suena De mi corretra No bailan las rochas También las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Taca, 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 pum, pum, pum O, tip, 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 pum Sonar agudo De mi corretra Son tuyo, son su Bailan las chetas ¡Nenébalo! ¡Raca, taca, 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 pum, pum! ¡Qué pide afroca, pum, raca, tum, la palmelota! ¡Pum, pum, pum, esto es una fiesta, pum, raca, tum, esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 Y bajo, baila la rocha Pon, 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 DJ boom Son al agudo, soy mi correda Soy tuyo un saxo Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba Preparando las manos, muchacha le vamos a dar Preparando las manos, muchacha le vamos a dar ¡Ram! Hoy las pibas están zapatas, locas Quieren chacha por la cola Y las pibas de morrer, manita Tenemos en la mano una flor de... Tenemos en la mano una flor de... Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha Por la cola, bien, bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha Y los pibes le vamos a dar Alce la mano, les vamos a dar Black DJ, incomparable Las pibas quieren chacha, por la cola, bien, bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha Y los pibes le vamos a dar Alce la mano, les vamos a dar ¡Ram! Música Hoy las pibas están salvando locas, quieren chacha por la cola Y los pibes andamos re manijas, tenemos la mano una flor de, tenemos la mano una flor de Música Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha por la cola, bien bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha y los pibes les vamos a dar Alce la mano les vamos a dar Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha por la cola, bien bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha y los pibes les vamos a dar Alce la mano les vamos a dar System Music, algo más que música Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Música Música Como me gusta vivir todo el día Escucha Esperando Party Volumen 4 Trabajo y no escucho porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa porque ser lindo no quiero Sí, tío Sí, tío Vení, tú no vení que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo Si sos soltero, vení, móvil Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Y si gire, estás durmiendo Vení, meriñala Porque esta noche te hago separar Ay nana, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera En los pibes te la vamos a dar Eche la mano, eche la mano, eche la mano No nana, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera En los pibes te la vamos a dar Eche la mano, le vamos a dar Y esto es así Cha, cha, cha El empuje, el empuje Ay nana, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera Que en los pibes te la vamos a dar Eche la mano, eche la mano, eche la mano Pero tú con la cena Vení moverla Y agachadita, agachadita Demasito Toma la mema Toma la mema Toma la mema Y esto es así Cha, 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 cha Cha, cha, cha El empuje, el empuje Ra Ay nana, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera Que en los pibes te la vamos a dar Eche la mano, eche la mano, eche la mano Nena, a tu cola le falta crema A tu boca una mamadera Que en los pibes te la vamos a dar Eche la mano, le vamos a dar Quiero tu cola, nena Venimos verla Y agachadita, agachadita Despacito Toma la mema Toma la mema Toma la mema Quiero tu cola, nena Venimos verla Y agachadita, agachadita Despacito Toma la mema Toma la mema Toma la mema ¿Estás caliente? Pasale el kilo a la guacho Pasale el kilo a la guacho Escucha Esperano Party Volumen 4 Y otra vez Y la pachines Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo 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 Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda, toda la guacha para abajo 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 Hoy sale girando en la guacha Las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale girando en la soltera Y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Oh, 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 oh Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda, toda, toda la guacha para abajo Abajo, abajo Mirale a esa guacha Me encanta esa guacha Como mueve la guacha Mirale a esa guacha Mirale a esa guacha Como mueve la guacha Oh, 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 oh Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Abajo, abajo Escuchas Ferano Party con el marido de los DJs Black DJ Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Abajo, abajo Hoy sale, gira con las guachas, las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale, gira con la soltera, y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone, todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo, abajo, abajo Mirala esa guacha, me encanta esa guacha, como mueve las cachas Mirala esa guacha, me encanta esa guacha, como mueve las cachas Oh, 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 todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo, 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 y Y otra vez, que la pachines no sabe, fua